Nos encontramos en la cooperadora del hospital, que nos van a contar de una nueva entrega que hubo, que ya la habían adelantado con anterioridad, y habían contado que iba a haber una sorpresa. Bueno, al fin sucedió la sorpresa. ¿Cuál es? Bueno, te comento que la sorpresa, que ya no es sorpresa porque ya se la ha salido, la sabe mucha gente, que es que la familia de Antonena López Qués, perdón, Roca Qués, ganó el juicio por todo lo que sucedió con su hija, que lo hemos comentado en otro momento y creo que la comunidad lo sabe. Ese dinero, utilizarlo en una habitación para salud mental. Un gesto que realmente es increíble de esta familia, que quiere que el nombre de su hija esté presente. Son alrededor de entre 7 y 8 millones de pesos. Así que bueno, esa es una gran sorpresa, una gran alegría para toda la comunidad. Nosotros lo que vamos a manejar va a ser el dinero que la familia dona, digamos que son a partir de 7 u 8 millones más o menos. Eso, bueno, se va, obviamente que se van a necesitar planos y vamos a tener que pedirle al municipio esos costos para poder librarnos de esos costos también. Para que colabore con esto. Claro, porque los planos, la confección, esas cosas tienen un costo importante. Entonces, más que nada, este dinero va a ser para la construcción de todo esto que conlleva un montón de planos, que no es una habitación común, es una habitación con otras que tienen otros requerimientos. También nosotros, en nuestro lugar, con la colaboración que toda la vida hace la gente, también vamos a aportar a eso porque no sabemos todavía los presupuestos, pero obviamente que por si las dudas no se llega con ese dinero, podemos también afrontar nosotros algunos gastos. Entonces, bueno, estamos totalmente agradecidos también nosotros que ellos hayan confiado en la cooperadora del hospital para poder hacer esta gran obra que va a ser algo muy relevante para la sociedad también. Además de esta noticia que es importantísima, si querés, te leo un poquito de lo que se entregó este mes, que son las cosas que más o menos se necesitaban dentro de lo que se necesitaba, lo que se pudo, que son, bueno, una balanza para pesar personas de más de 200 kilos, el sector cirugía, al sector de laboratorio, una centrífuga, otra balanza también para pesar personas de más de 200 kilos y un baño termostático. A internación, 10 colchones, 10 juegos de sábanas y 10 frazadas. Kinesiología, un electroestimulador facial y la reparación de dos. Esto que se compró tiene un valor de 2.813.700. Aclaramos, esto que se compró a valor 2.813.700 con dinero que se ha recaudado. Lo demás, la otra donación, que es entre 7 y 8 millones, es aparte. Bueno, hubo una confusión ahí. Lo que volvemos a pedir a la colaboración, siempre en colaboran, que se hagan socios de la cooperadora, todo el que puede que se haga socio de la cooperadora. Eso es algo que también ayuda. Es una cuota mínima, son cuotas de 1.600 pesos anuales, que lo pueden hacer por transferencia, por venir hasta la oficina, que quede en el Tuzangón 979, al lado del BEA, entre el BEA y los consultores de salud mental, estamos de 8.30 a 12, pueden venir a acercarse, porque no contamos con cobradoras. Así que es una colaboración anual de 1.600 que obviamente en enero, cuando comience el 2024, se va a hacer un ajuste, digamos, por así decirlo, para que se pueda pagar. Y invitamos a toda la sociedad que lo pueda hacer. Las rifas siguen en pie, no tenemos suerte con los ganadores, porque no salen los números, hay muy poca venta en realidad, y al no salir el número no tenemos tampoco ganadores. Así que vamos a cruzar los dedos para que salga el premio más grande, porque por algo no está saliendo, capaz que en una de esas sale el premio mayor. Esperemos y cruzamos los dedos para que así suceda. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, siempre agradeciendo, agradeciendo a todo el que colabora, hay gente que colabora de forma anónima, y como te dijimos recién, pedir al que no sea hecho socio, que por favor, una cuotita que no es mucho en el año. Y a nosotros acá ayudamos. Y ya les pregunto, bueno, ¿qué cosas les quedan para el resto del año? No sé si van a seguir con algún stand en alguna fiesta, o si siguen más cosas. Por ahora no tenemos invitaciones a ningún evento. No tenemos nada todavía, pero por lo general siempre hacemos la fiesta de la naranja, es la más popular para nosotros, digamos. Hemos recordado un montón, re bien, hemos vendido todo lo que nos han donado, fue un éxito total. Y el Fortín también. Y el Fortín de este año hizo... Hizo una fiesta y estamos con las entradas, y colaboró bastante también. Está bien con nosotros. Pero no, eventos ahora no tenemos, por el momento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos.